Cuando tenés naranja X, te convertís en alguien con... ¡Espalda! ¿Qué es tener espalda? Es andar más sueltito de gas, porque tenés una cuenta gratis que te da plata todos los días. ¿Otro vino, mozo? Sí, otro vino. La gente con espalda tiene promos y paga con tarjeta. En tres cuotas, cero interés y cuando quieres, ¿eh? Cuando quieres. ¿Querés paltas? Te di paltas que la abuela te la paga, dale. Mirá esa carita, mirá lo que es. Es impagable. Es pagable con el préstamo que pidieron desde la app. Es así. Con naranja X tenés todo para usar mejor tu plata. Y eso es tener espalda. Naranja X. ¡Qué lindo poder!